Internacional de Benítez 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 El mundo baila el paso en la ciguapita, yo tengo mi muchachita, sí señor, sí señor, yo tengo mi ciguapita linda, por un piecito y para atrás y para adelante la carita, yo tengo tu ciguapita, sí señor, sí señor, yo tengo mi muchachita linda, todo el mundo ha encendido hasta que sea de mañanita, levanta la mano si tú eres una ciguapa, baila, baila y no te pongas guapa, remenea la cintura si tú eres una lejita, mueve, mueve, mueve la caderita, Yo tengo mi ciguapita, Sí señor, sí señor, yo tengo mi muchachita linda, todo el mundo baila el paso en la ciguapita, yo tengo mi ciguapita, sí señor, sí señor, yo tengo mi muchachita linda, todo el mundo ha encendido hasta que sea de mañanita, levanta la mano si tú eres una ciguapa, baila, baila y no te pongas guapa, remenea la cintura si tú eres una lejita, mueve, mueve, mueve la caderita, levanta la mano si tú eres una ciguapa, baila, baila y no te pongas guapa, Remenea la cintura, cintura de una abejita Mueve, mueve, mueve la calderita Gracias